Pablo se fue tras la derrota y el hostiazo electoral. Pensaba que Madrid era de izquierda, si le iba a apoyar y que va. Nada de nada. Se despidió y decidió con Chaume Roures negociar. Hacer uso de puertas giratorias y cobrar mucho más, mucho más. Y se marchó, derrotado por nuestra libertad. Cabizbajo se largó, el Coletas cierra al salir, que empieza a refrescar. Y se marchó, derrotado por nuestra libertad. Cabizbajo se largó, el Coletas cierra al salir, que empieza a refrescar. Cabizbajo se largó. Cabizbajo... ¡Gracias!